La transformación cooperativa. Decíamos en el día de ayer, dábamos a conocer una noticia que nosotros ya habíamos publicado con respecto a lo que es la culminación de una obra que arrancó el 12 de agosto del 2022 por parte de la cooperativa y que ya está en su etapa final. Lo que queda ahora es la conexión final de esta subestación transformadora para el edificio Cronos, estamos hablando de nuestra cooperativa. Estuvimos dialogando con el ingeniero Gustavo Larivey, que es el jefe técnico del área de redes y también la coordinación de telecomunicaciones, porque además de esa obra, en el día de hoy se terminaron también y se culminaron con todos los trabajos por parte de la cooperativa de lo que es el cableado subterráneo con locación de farolas del parque central. Tengo entendido, el próximo fin de semana se estaría inaugurando. Eso te voy a decir, parque central que está próximo a inaugurar. Claro, el 19, por lo que había dicho Germán Argañarás, el secretario de Cultura. Y también nos habla de algunos proyectos más para este 2023, como es un plan integral de luminaria, de recambio de luminaria de sodio por LED. Pero esto nos decía Gustavo Larivey. Vamos a hablar de obras que ya en este momento se están concretando y finalizando el caso del edificio Cronos con esta nueva estación transformadora. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? Sí, con la subestación que va a alimentar el edificio Cronos, se está terminando de hacer el tendido de los cables de alimentación hacia el edificio y todo lo que son los haces y conexiones. Se montó el transformador y se terminó todo lo que es la parte de la estructura. En el día de hoy, entre hoy y mañana, estaremos terminando con el tendido de haces para dejarla lista, para que cuando el edificio esté terminado le podamos dar el servicio eléctrico. O sea, lo que restaría después sería la conexión final, digamos. Nada más que la conexión final, porque todo lo que es la parte de potencia estaría, y el tendido de cables y de haces, estaría terminado, digamos, esta semana. Hay una buena inversión allí de la cooperativa, desde el transformador como también toda la obra, ¿no? Sí, desde la obra, de todo lo que es la estructura de la subestación, transformador y hace, una inversión muy importante, una erogación muy importante de parte de la cooperativa, bueno, pero para brindar el servicio eléctrico a un edificio que es el primero que vamos a tener en la ciudad y muy importante, ¿no? El primer edificio habitacional en altura que tiene la ciudad, bueno, también se ha hecho toda la obra de telecomunicaciones también que se ha hecho, ¿no? Sí, toda la obra de telecomunicaciones se tuvo que reformar y al igual que la obra de la parte eléctrica que pasaba, son los cables aéreos que tenía, que pasaban al frente, bueno, se hizo toda una modificación para que sea subterráneo, para que, digamos, para no influir en la visión del edificio, digamos, en la estética, digamos. Quedaría después también la obra complementaria que será el tema de agua potable, ¿no? Sí, lo que estaría faltando es la conexión del servicio de agua potable y el servicio de cloacas, que eso quedó a definirlo todavía por la gente de Cronos para ver qué obras necesitamos hacer para que ellos tengan ese servicio, ¿no? Para que el edificio tenga ese servicio de la cooperativa. Bueno, y hablando del tema de iluminación, el parque central se está finalizando, por lo menos ayer hablábamos con el secretario de Obras, en cuanto a la intención de inaugurarlo en el fin de semana largo, por lo cual la cooperativa estaba finalizando también el tema del tendido, ¿no? Sí, justamente hoy culminamos con algunos detalles. Ayer se hizo los últimos tendidos de cable y algunas farolas que faltaban. Hoy se colocaron algunos reflectores para iluminar, digamos, puntos más destacados. Y, bueno, hoy con eso estaría terminado todo lo que es, de parte de la cooperativa, toda la obra de iluminación. Hoy culminamos esa obra, por suerte. Veníamos hablando también del reacondicionamiento de los espacios públicos en cuanto a la ley de seguridad eléctrica. Bueno, esta obra ya fue hecha con esos parámetros, ¿no? Sí, sí, esta obra ya se hace desde la concepción, se pensó de la forma para la cual, digamos, tiene que brindar todos los servicios de seguridad. Así que, bueno, se le hizo todo lo que es puesta a tierra, disyuntores. Se hicieron líneas independientes con un tablero, digamos, donde tiene la posibilidad de seccionar por líneas y demás. Digamos, ya se pensó desde el primer momento en hacerla de esa forma que cumpla con todos los requisitos de seguridad eléctrica que nos exige EPEC. Y hablando también de seguridad, el mantenimiento preventivo se viene desarrollando en la zona rural como también zona urbana, teniendo en cuenta por allí en esta época el tema de tormenta, ¿no? Sí, digamos, también estamos continuamente en la parte de reemplazo, en la zona rural puntualmente, en el reemplazo de lo que es todo, lo que es crucetas y todo lo que es la parte de morcetería y lo que es retenciones de cable, que con el tiempo y con los vientos, las retenciones, bueno, se van fatigando. Entonces la idea es ir reemplazándolas. Y eso lo vamos haciendo parcialmente a medida que vamos seccionando sectores que son los más, primero, los que son más críticos. Y, bueno, de esa forma vamos distribuyendo los cortes en distintos lugares de las zonas rurales para que no siempre sean los afectados los del mismo sector. Se está siguiendo con eso. Digamos, ya pusimos en marcha ese plan, en donde la semana que viene posiblemente, o la anterior, si no llueve, estaremos siguiendo con ese tema. Y, bueno, lo que es el reacondicionamiento de las plazas y plazoletas o espacios públicos en cuanto a la conformidad de lo que es seguridad eléctrica. Se hizo todo lo que es la rotonda, la plazoleta de barrio Jardín y la plazoleta también de barrio Bertosi. Bueno, eso está en todo reacondicionado o acondicionada, digamos, con que es puesta a tierra y disyuntores para que cumpla con las medidas de seguridad eléctrica. Bueno, hay varios proyectos a futuro de lo que se viene. Uno de los ítems, por lo menos que se había planificado también para este año, es continuar en lo posible con el tema del reemplazo de luminarias LED, por supuesto. Sí, con el tema de lo que es iluminación en lo que es toda la ciudad. Estamos haciendo replanteos ya en las cuadras más críticas donde hay muy poca iluminación o es escasa y, digamos, un poco también haciendo caso a los reclamos de los usuarios o de los vecinos. Entonces estamos ya en la construcción de lo que son columnas y compra de luminarias para ir replanteando las cuadras, digamos, donde tenemos más deficiencia. Y después es un plan que, digamos, va... es progresivo, que va a durar durante todo el año. Cada cuadra que se plantee se replanteará con columnas nuevas y luminarias LED. Reemplazar el sodio por LED. Exactamente. La idea es reemplazar todo lo que es sodio por luminarias LED. Gracias, Gustavo. Como siempre, muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, claro está que vamos a ampliar también este plan integral a futuro, pensando, ¿no? Si bien nuestra cooperativa ya viene haciéndolo desde el año 2018 un plan de recambio de luminarias de sodio, ese color naranja, Omar, por LED. Toda la luminaria LED que existe, existente aquí, al menos en lo que es calle y avenida, la ha colocado la cooperativa de obras y servicios públicos de Brinkman, que comenzó con la avenida Brinkman, que luego, por supuesto, continuó con la avenida Sever, este plan integral, Boulevard Los Piemonteses, Pifunes, calle Santa Rosa, bueno, Boulevard Belgrano, ahora parte de lo que es también otras calles aledañas, y bueno, este plan integral contempla continuar a lo largo de este 2023, por supuesto, con el recambio de luminarias de sodio, que es lo que decía... ... ... ... ... la